Así es como me llegó mi tarjeta de CLAR. Algo que me sorprendió de esta tarjeta particularmente es que el envío fue bastante rápido. Promedio demoró dos días. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y algo que también me gustó es que no se generó ninguna comisión por hacer la solicitud de la misma. Si tenemos que depositar particularmente a mí me pidieron 300 pesos que ingresar a la cuenta para que se hiciera la solicitud de la tarjeta. Ese dinero lo podemos retirar el mismo día. Sin embargo, he visto que algunas personas que he invitado con el link y código que les comparto a veces les llega únicamente a solicitar 50 pesos para que puedan hacer la solicitud de la misma. Ese dinero no se lo queda a la aplicación. Ese mismo día podemos retirar ese dinero que ingresemos. Asimismo, vamos a ir abriendo este paquete. La mera verdad es que conozco si venga personalizada la tarjeta, pero vamos a revisar y vamos a ver si podemos utilizar esta tarjeta el mismo día, el día de hoy. Voy a hacer un cobro a través de mi terminal PointSmart. Vamos a ver qué tan cierto es esto de que si sí o si no la podemos utilizar el mismo día debido a que otras cuentas que he abierto prácticamente se pueden utilizar el mismo día. Por ejemplo, estas, todas estas las he podido utilizar el mismo día. Esta es nuestra tarjeta de clara. Y revisando por la parte de atrás, si viene personalizada mi tarjeta. Esto es algo que me sorprendió porque verdaderamente el proceso es bastante fácil hacer la apertura de la cuenta y asimismo la entrega es bastante pronto. A diferencia de otras tarjetas que sí a veces se demoran hasta dos semanas, tengo una tarjeta que ya casi va a ser un mes y todavía no me llega. Esto es un punto muy bueno. Vamos a ir acercando la terminal donde voy a hacer la prueba y voy a hacer la activación de la misma. Y vamos a poner, configuremos el NIP. Este NIP lo que pude ver a través de los mensajes que me hicieron llegar vía correo electrónico es que todavía se tiene que confirmar en un cajero automático para que podamos empezar a hacer uso ya de la tarjeta al 100%. Vamos a poner mi código, mi NIP más bien. Confirmar. Y nos indica tu tarjeta está casi lista para poder realizar compras en comercios. Realiza una transacción en cualquier cajero automático HCBC, City Banamex, Banorte, Santander o Scotiabank para que al parecer se pueda empezar a hacer uso de esta tarjeta. Y este punto sí le resta muchos puntos debido a que es la única tarjeta que me ha pasado esto, que me solicitan que tenga que irla a activar a un cajero. Con todas las tarjetas que he solicitado mediante todas estas aplicaciones que el día de hoy nos permiten hacer el trámite 100% digital, ya no es necesario presentarnos a un cajero. Y aquí sí nos está mandando forzosamente a que acudamos un cajero. Entonces, por lo cual el trámite ya no sería 100% digital. Sin embargo, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner entendido y continuar. Vamos a poner finalizar. Hay 12 pesos en la cuenta. Voy a efectuar un cobro de 5 pesos. Vamos a poner tarjeta. Vamos a ver qué pasa. Tiene la modalidad sin contacto. Voy a ocuparla y vamos a ver qué nos indica. Y me rechazó mi pago. Vamos a poner nuevamente. Vamos a insertar ahora la tarjeta. Voy a ingresar la clave. Y nos indica que el pin es erróneo. Entonces, sí va a ser muy importante hacer la activación de esta tarjeta a través de un cajero. Algo que pude leer a través del correo que me hicieron llegar es que tenemos que seleccionar como tarjeta de crédito. Hasta el momento se ve que es una buena tarjeta debido a que nos va a permitir sacar dinero en cualquier cajero. Y nos van a reembolsar hasta 25 pesos por retiro. Ahora vamos a ingresar el NIP que pusimos en la aplicación. Vamos a poner consulta de saldo y enseguida tarjeta de crédito. O tarjeta de crédito y consulta de saldo. Nos cobran una comisión en Banorte de 11 pesos con 60 centavos. Esa comisión, Clara, nos las va a reembolsar. Autorizamos y de esta forma ya se llevó a cabo la activación de la tarjeta para que ya la podamos empezar a utilizar.